La Palabra de Dios nos dice en Isaías capítulo 54, versos 1 al 3. Tú, mujer estéril, que nunca has dado a luz, grita de alegría. Tú que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe en canciones y grita con júbilo. Porque más hijos que la casada tendrá la desamparada, dice el Señor. Ensancha el espacio de tu carpa y despliega las cortinas de tu morada. No te limites, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Porque a derecha y a izquierda te extenderás. Tu descendencia desalojará naciones y poblará ciudades desoladas. Recordemos que otras definiciones hablan de la esterilidad como una anomalía que no permite dar frutos. Como falta de cosecha o como enfermedad que impide fecundar o concebir. Sabemos que es la incapacidad de reproducirse debido a alteraciones de la estructura o del funcionamiento de sus órganos. Asimismo, en el Antiguo Testamento, encontramos que la esterilidad era tenida por deshonra o por castigo. Como un gran sufrimiento y una gran vergüenza. Era como una desobediencia al mandato de Dios en Génesis capítulo 1, verso 22. Sean fructíferos y multiplíquense. En cambio, la fecundidad contaba como una bendición de parte de Dios, como lo dice su palabra en Éxodo 23, verso 26. No habrá en tu país ninguna mujer que aborte o sea estéril. Y en Deuteronomio 7, 14. No habrá entre ustedes mujer que no pueda concebir hijos, ni hombre que no pueda engendrar. Somos estériles porque no nos hemos apropiado de nuestros planes, de nuestros proyectos, porque muy seguramente nos da miedo lo que venga, lo que esto implica. Tengamos en cuenta que un embarazo genera cambios física y emocionalmente, tanto para la embarazada como para el padre. Quienes están cerca de ellos, se alegran por lo que no habían visto. Se compran cosas para el que aún no ha nacido. Durante nueve meses, ellos sueñan, planean y finalmente, la madre soporta los dolores de parto con esperanza. Tal vez dirás, Yo no tengo hijos, no sé lo que es esa experiencia. Pero los días que estamos viviendo, se parecen a ese deseo de tener lo que hasta ahora no has podido, o de volver a tener lo que un día tuviste y hoy ya no está. Muy seguramente, hoy temes a ese cambio total. Pasar de lo normal a tenerlo todo, o de lo mucho a pasar ahora a la escasez, y entonces te preguntarás, ¿Por qué no es posible hacer lo que tengo en mi corazón? Jesús nos dice, Cada vez que ores, alégrate y créelo como si ya hubiera pasado. Y también, solo una palabra tuya bastará. Solo debes creerlo. La Biblia nos habla de hombres usados por Dios y que nacieron de vientre estéril. Isaac, hijo de Sara. Jacob, hijo de Rebeca. José, hijo de Raquel. Sansón, hijo de la esposa de Manoa. Samuel, hijo de Ana. Juan el Bautista, hijo de Elizabeth. Dios no quiere que seamos estériles. Él nos diseñó para ser fructíferos. Debemos combatir la esterilidad de nuestra mente. Debemos orar, leer la palabra de Dios. Esto hace que nos renovemos y venzamos la esterilidad y podamos convertirnos en seres fértiles. En Génesis capítulo 25, verso 21, Isaac rogó al Señor en favor de su esposa Rebeca, que era estéril. Y el Señor obró y ella quedó embarazada. Dios se acordó de Raquel y le quitó la esterilidad. Raquel oró por ella misma. Ana, la mamá de Samuel, oró también por ella misma. El inicio de todo proyecto está basado en la oración. Orar por cada área de nuestras vidas. Orar por los hijos, por cada sueño, deseo o necesidad. Y es así como volvemos fértiles nuestros más grandes anhelos. ¿Hace cuánto que nuestras ideas son las mismas? ¿Será que tengo una mente estéril? La palabra de Dios nos renueva. Ella acaba con esa esterilidad. Nadie mejor que el mismo Señor Jesucristo para alentarnos a orar. Es un mandato. Está en su palabra. Los que seguían a Jesús recibieron tanto la motivación como la forma de orar. Veían su ejemplo. Nuestro Señor Jesucristo consideraba que la oración era lo más importante que debemos hacer antes de iniciar las actividades cada día. La Biblia nos dice que muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantaba, salía de la casa y se iba a un lugar solitario donde se ponía a orar. La palabra de Dios da forma a nuestro corazón para que sea distinto, para que pueda tener el carácter de Cristo, para así tener una nueva forma de pensar y de sentir y la podamos reproducir a los demás. Ser hijos de Dios implica responsabilidad, compromiso. Tener hijos exige un nuevo modelo de pensamiento, de relacionarnos. Un hijo siempre exige relación y como hijos de Dios debemos relacionarnos con él y salir de esa esterilidad. La Biblia también nos habla de la fertilidad, tanto como un don como un mandato divino. Y no solamente hace referencia a la posibilidad de tener hijos, existe también una fertilidad espiritual y nuestro Señor Jesucristo nos insta a seguirla. Dichosos los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Colosenses capítulo 1 verso 10 nos instruye sobre cómo debemos andar, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y en Juan capítulo 15 verso 8 dice, mi Padre recibe honor cuando ustedes dan mucho fruto y llegan así a ser verdaderos discípulos míos. Jesús nos invita a renunciar a la esterilidad espiritual en nuestra mente, en cada área de nuestra vida y declarar que no soy una persona estéril. La palabra de Dios nos dice, el que estaba estéril grite de alegría. Preguntémonos entonces hoy si hemos logrado lo que queremos, si hemos hecho lo que teníamos que hacer o si por el contrario estamos estancados y siendo estériles, ¿estamos dando fruto? Hoy la palabra de Dios nos anima a cambiar nuestra manera de pensar, a fijar la mirada solo en Él y solo así veremos su gloria y su poder. Dios hoy nos invita a renovar nuestra mente, a gritar de alegría, a ensanchar nuestra manera de pensar, a desplegar todos esos dones y talentos que Él mismo nos ha dado, a no limitarnos a nosotros mismos. Tal vez no hemos dado a luz porque no tenemos la visión de Dios. Él nos pide hoy que nos alegremos, que demos grito de júbilo y de victoria. Te preguntarás, ¿cómo voy a gritar? ¿Cómo voy a hacer esto si aún no he visto en mi vida lo que anhelo? ¿Si aún mi situación es muy difícil? Pues Él es el Dios de lo imposible. Él es Dios y ve las oportunidades. Él tiene propósitos para contigo. Él lo ha prometido y Él lo hará. Piensa por un momento, ¿en qué área de mi vida estoy estancado? ¿Por qué no cambia esta situación que tengo? ¿Por qué no siento que crezca espiritualmente? ¿Por qué no veo respuestas? Pues Dios no desea que nos sintamos estériles, que nos lamentemos de lo que ya no fue. Él quiere que demos gracias en toda situación, en todo momento. Él quiere que demos paso de fe. No te limites, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Dejemos de pensar a nuestra manera y de actuar en nuestras fuerzas. Es tiempo de empezar a pensar a la manera de Dios y de seguir su instrucción. Ensancharnos es crecer, creyendo en que Dios está de nuestro lado y nos ayuda. Es hacer algo nuevo, es hacer más de lo que venimos haciendo, es esforzarnos un poco más. Pero para ello debemos alargar esas cuerdas de fe, reforzar nuestras estacas tomando sus promesas y hacerlas nuestras, confesarlas con nuestra boca, creyéndolas en nuestro corazón. Caminemos de la mano de nuestro Creador, haciendo los cambios que debemos hacer y esforzándonos en todo para alcanzarlo. Oremos. Eterno Padre Celestial, oramos a ti por sabiduría, por ideas nuevas y creativas para que seas tú, Señor, guiando nuestra vida. Ayúdanos a hacernos más fuertes espiritualmente, a mantener la mirada puesta en ti, a poner en tus manos todo lo que me he propuesto y a influir en nuestras familias y amigos para que ellos hagan lo mismo. Tú sales, Señor, a mi encuentro y me enseñas que donde otros ven problemas, contigo hay posibilidades, que donde otros ven obstáculos, tú, Señor, abres camino. Si tú me dices que nos ensanchemos es porque tú nos das el lugar para hacerlo. tú nunca nos darás una instrucción sobre algo que no podamos hacer. Amado Dios, tu palabra contiene increíbles tesoros escondidos, poderosos secretos que dan vida y lo confirmas en Lucas capítulo 12 verso 2 cuando dices todo lo que esté escondido llegará a conocerse. Gracias, Señor, porque están disponibles para mí, porque tan solo debo buscarte, meditar en ella, inclinar mi corazón en oración y declarar esa palabra para mi vida. Pero solo no podré hacerlo. Te necesito, Señor, que no busque la ayuda que me desgasta, sino la que me da vida, la que me hace fértil, que pueda dar paso de fe creyendo que camino contigo con todo el esfuerzo que pueda generar. Es una batalla ganada de tu mano. Tú eres el Dios de lo imposible y lo diste todo por mí para darme perdón de pecados, para darme libertad. Hoy declaro que tu palabra se cumple en mi vida. También quiero entregarte todo lo que está estorbando, todo aquello que tú aborreces y que está impidiendo que yo vea tu gloria. En Deuteronomio capítulo 30 verso 16 me das una instrucción muy clara. Me ordenas que ame solo al Señor mi Dios, que ande en sus caminos y que cumpla sus mandamientos. Y así viviré y me multiplicaré. y tú Señor bendecirás el lugar donde yo habité. Oro a ti Espíritu Santo de Dios, guíame en la verdad, manifiéstate Señor, rompe con toda esterilidad en mi mente. Quiero seguir los pasos de Jesús, ser guiado por tu ejemplo y tratar de ser tu imagen para otros. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Si te ha gustado esta reflexión, dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que puedas estar enterado de cuando subimos una nueva reflexión. Hasta una próxima oportunidad.